señores y como esto es un programa que apoya y destaca el talento urbano no talento urbano cualquier talento nosotros damos la oportunidad y ya que otros programas no lo hacen nosotros nacimos de oportunidad y por eso nosotros ofrecemos oportunidad este muchacho es un fenómeno yo creo que esta entrada el manager debe de grabarla tú ves entonces las mujeres no lo dejan a él tú entiendes entonces está ahí por eso que yo me quillo con él si hubiese otro que está aquí de una vez él está con la grabadera señor y como iba diciendo esto es un joven que nació en un barrio y se ha destacado pues la forma de hacer su rap dembow es muy versátil y aquí está y un orgullo para nosotros y para mí también porque es mi amigo presentar a este joven que ha sacado un vídeo ahí vamos a estar peleando en vídeo porque lo de ahí está nuestro amigo y hermano jordan mi hermano jordan mi hermano que me siento súper agradecido en verdad gracias papá dios súper bien estamos bien gracias a dios está bien yo creo que tienen cuarto o sea no lo citamos ellos están joseando eso es así mi hermano vemos que tienes un tema nuevo y un vídeo clic muy profesional quien te hizo el vídeo grito fue el blanco demasiado duro lo único que tienen que tener responsabilidad si no son responsables usted puede hacerle un 8k y si no son responsables no va a llegar a ninguna un abrazo cristo porque el muchacho que está tirando lo bueno es lo bueno dime la idea que hiciste ese tema que eso es como eso parece hasta en otro país si la idea fue en verdad que te digo es nosotros queríamos brindar al público y al que o sea el que ve algo diferente no brindarle la misma la misma monotonía de siempre te entiendes y desde que empezamos ese fue el concepto hacerlo flow norte que te que vienes aquí para decir ya no aparece en otro lado como yo lo puse de estado tanto el primero saludo 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 al apia y ya no bulto y ahí meto el 30 su corrida que son gente de nosotros y flaco loco también que estamos activos son si mira jordan tú cuando yo te conocí tú daba fiebre como te esa fiebre todavía con la gente la gente a las en coro la gente al de parque duarte cuando iba en los tiempos de de vaina y que ya lo mira yo ya ni se tiran fotos que lo que con eso que te digo porque tú te apagaste porque fue lo que nos presentamos esto de que tú eres medio haragán que lo que pasa no llega pasa cuando yo empecé o sea la aceptación del público fue demasiado bueno te entiendes me siguen aceptando sea que tú eres ahora está me encendía la fiebre te entiendes tú eres de los soniditas de facebook que soniditos que estás loco que esos soniditas que nos piden a los padres que sea si hay un libro no pero que hay muchos que lo confunden pero si tú te das cuenta el sonido que yo tengo ya es por mi música tú entiendes por la música y la fiebre y la vaina y cuando no se apaga lo que pasa que como te digo yo tuve un tiempo que estaba en baja lo que pasa que estaba pasando unos problemas personales que dinero se agotó también eso mismo estamos estamos listos después que tú vas a tener cuarto cuando tú te pegues no siempre hay pero vemos tú sabes que destacamos en ti que yo lo he destacado y es que te apoya mucho mujeres lo apoyan en su sector todo el mundo es loco con yo la viris y toda esa vuelta que ustedes hacen para que esa aceptación sea así tan positiva oye que pasa que cuando la gente ve el público ven que tú era aparente tú entiendes tú le gusta automáticamente ellos ven la humildad tú entiendes la bacanería de uno el amor que uno le brinda tú ves claro dicen coño se chamaquito tú entiendas automáticamente ya tú le caes bien el muchacho educado es tranquilo son de los pocos que se puede también en el movimiento si no porque tú le dices algo a ella y lo acata tú entiendes y lo acata y lo analiza aunque no le guste y entiendes pero lo acepta porque tú le dices si no lo entiende el tangente le jala la oreja está tranquilo claro porque hay otro que tú le dices una cosa que tiene que llegar a las cuatro aquí no no manito que esto que lo otro tú entiendes entonces eso le jala la oreja es por eso que ella sí tranquilo tu sueño como cantante cuál es un featuring tanto nacional como local como te digo grabar con dos sortitas grandes pero principalmente mi sueño en la música es viajar al mundo a través de mi música a través de tu música que te dicen el corita y más a nadie y la página también la página que apoyan también nos vamos dos nos vamos dos jordan crees que en un momento tú puedes romper el hielo sabes porque ya tenemos artistas nacionales e internacionales de san francisco macorris como lo es don miguelo como lo es capuchino claro entiendes tenemos figuras en el arte urbano como eurimato que de aquí que manía del alfa que de san francisco de macorris para el que no lo sabía y muchos músicos que salen de aquí que aunque no suene son de san francisco de macorris tú crees que tiene la herramienta para tú romper ese hielo que te digo en verdad lo estamos haciendo porque si tú te das cuenta como te digo no quiero ser un arrogante pero yo soy uno de los artista más apoyado de aquí y oye algo estamos trabajando para eso si tú te das cuenta los proyectos tan diferentes estamos tocando nada más falta el boom te entiendes y eso dio mediante lo lo vamos a lograr tú verás que sí y que viene de yo él la va a seguir con ese mismo concepto claro que si no vamos por esa misma línea la gente la está apoyando es verdad 100% cero disque disque coro en los bares no 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 donde sea porque yo soy ruling yo freno donde sea tu entiendes no pero yo digo a nivel de los videos que no que te digo lo vamos a limpiar no es que te digo que no lo vamos a hacer tu entiendes pero o sea los videos lo vamos a hacer diferente aparte de los nervios que tú tienes tú puedes hacer una pregunta no 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 pero que él no va a decir nada porque es tu trabajo hable su pregunta porque no puede traer esa relación aquí no porque no me entré en eso no porque la veo nerviosa está bien dios lo bendiga tu ves un muñeco a las preguntas que yo me voy siempre a los talentos es de parte de como lo veo el público en todo el lado mío es quién es jordan la visión que tú tienes cómo iniciaste hasta dónde quieres llegar y como tú sé que te siguen muchas personas qué es lo que yo ven en ti que hacen que jordan vaya subiendo o sea que te digo quién es jordan una persona humilde con un estilo de vida bacano y un bajo perfil único tú entiendes y que te digo como te dije anteriormente la gente apoya a uno por el amor que uno le brinda la bacanería y eso hace como automáticamente tú entiendes le cae bien ya el que diga que no que jordan esto que jordan lo otro que me cae mal es dos razones no me conoce o quiere hablar mal de mí me cae mal no es bacano y bacano jordan que 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 lo que viene entonces colaboraciones con los muchachos de aquí o un artista tú no tienes algo bajo la manga que te digo ahora mismo yo estoy trabajando solo lo sencillo mío sí trabajando mi música enfocado porque oye que pasa cuando uno no todo pero cuando uno hace colaboraciones siempre pasa algo que para los videos que para la música una checha y yo cuando hago algo me gusta darle por ahí rápido no digas un tema y soltarlo de que tres meses después sino trabajarlo de una vez te entiendes y por eso nada más estoy enfocado en lo mío tocando pues ahí no está viendo haciendo la diligencia no está viendo un orgullo para nosotros que no esté viendo lo anki nuestro hermano lo anki de parte de la empresa bazooka music lower que no está viendo desde estados unidos un saludo y un abrazo que es un conocedor de lo que es la música urbana y dice que te falta medio millón para que tú le gusta el talento parece un hombre difícil porque a mí no me apoya tú ves pero dice que te falta un mochelito para que tú despegues y nadie sabe si puede atención esa gente ahí que los empresarios que este muchacho puede darle buen negocio y tiene talento oye algo que tenemos una oferta para la inversionista la oferta que le estamos dando el doble de lo que ellos inviertan le estamos dando el doble para atrás le garantizan el doble para atrás que no es un por ciento que si usted dio un millón él le garantiza que le va a dar dos para atrás jordan para terminar ya lo que es esta pequeña entrevista sabes que después que tú te vienes para acá la primera entrevista obligado en exclusiva que le que tú les solta a esos jóvenes que andan en la calle en esos barrios que andan delinquiendo un mensaje positivo y a los colegas también que son malcriados que no quieren llegar a ser más... tanto de mi barrio como todos los barrios que hay aquí en San Francisco y de República Dominicana yo les solto que está bien que la situación está mala y la situación económica no está muy buena pero lo mejor es no hacer lo malo pongase a limpiar botas pongase a buscar trabajo que en verdad eso aparece siempre aunque yo también entiendo la situación no está fácil pero agárrese de Dios y ya dio la vuelta y los colegas los colegas de movimiento que tanto que se pongan a trabajar dejen de hablar mal y que se pongan a trabajar y ya 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 a los colegas a los colegas a los colegas gracias por Paballo y a ustedes entendiendo saludos a los colegas y ahí está a los colegas dos semanas consecutivas vamos a ver videos eso no se había visto aquí vamos a ver videos así que Jordan gracias por estar con nosotros encima de la crítica y está el nuevo video dos semanas consecutivas aquí es número uno en el top vamos a verlo vamos a verlo